El maricón 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 No nos dejen de joder Mi vecino era un travesti de maquillaje barato y ropa repetida, olía a perfume y axila, raquítico como una escoba, de pelo largo y mal cuidado, el personaje de la cuadra, a quien todos molestaban, pero nadie se atrevía a enfrentar, simplemente porque él o ella tenía mucha más calle. Vaya, chica, otro se dice en matemáticas, es que te mando a la escuela a jugar pelota, y ojalá te lleguen a bajar con el vuelta en la tienda, anda a comprarme dos de tortillas y un par de papas, pero te apuras, y te cambias el uniforme después. Vaya, ya vengo. Pepe Grillo, Pepe Grillo, Pepe Grillo, ¿no tenés unos centavitos por ahí? Pepe Grillo. ¡Eh, eh, mami! ¡Mami! Cada vez que me portaba mal, mi padre siempre me amenazaba que llegaría el travesti y me raptaría. Si te portas mal, te voy a llevar con el travesti. No, papá, por favor. ¿Cómo no? No, no, vamos, vení, vamos, 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 no seas llorado, no lloras, vamos, 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 vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué tenés, hijo? Es que tú me querías llevar con el travesti. Esta es la última vez, Juan Antonio. Ya no quiero que esté molestando más al niño con ese gay. ¿Qué pasó? No quiero que esté molestando más al niño con el travesti. ¡Ey, viejo, mirá! Yo también me he metido en otras colabones que no se dan las tuyas. ¿Lo decís porque ven donde le he aquí? Sí, es que te pueden pasar. No, de boda. Ahí es tranquilísimo. A partir de todas me conocen. Oye. ¡Eh, Pepe Grillo! ¿No tenés unas monedas que me regales? ¿Cuándo es para darle? No ando. ¿Cómo no? Pero fui creciendo y el miedo se transformó en una simple misión. Una vez me metí en un lío con los de la otra colonia. Me iban a golpear. No, no, por mi casa voy. Mami, ya te he dicho. Aquí quedás. Mami, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué andan haciendo? Ey, ¿qué onda, maricón? ¿Por qué te estás metiendo? Ah, qué onda. Tené cuidado, Pepe Grillo. De seguro es por la bicha esa de la otra colonia. Le encanta meter en problemas a los hipotes. Gracias. ¿No tendrás una monedita por ahí? ¿No tendrás una monedita por ahí? ¿No tendrás una moneda por ahí? Sí. ¿Sí? Gracias. Armamos un negocio con mi papá y nos faltaba alguien que hiciera el aseo. Hijo, me cansé de los frijoles, por favor. Mire papá, ¿y por qué no le das chunza a la loca? ¿Cómo vas a creer vos? Nos va a correr a los clientes. Además apesta y siempre dan todo sucio. Mejor decirle a las niñas bonitas que nos ayude con eso. Pero papá, es buena persona. Podemos ayudarle. Aunque sea para la comida. Es una oportunidad. Vaya pues. Pero cualquier cosa que pase vos vas a ser responsable de negocio. Sí, le voy a ir a decir. Le presté la ducha y le compré ropa nueva. Parecía otro. Te cambié así. Te voy a ver. Te voy a ir, ¿eh? Te voy a ir a decir. Aquí fam. Le voy a 구매. Te voy a ir. Te voy a ir. ¡Gracias! 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 Buenos días, Nipe. Buenos días, Luca. ¿Qué tal? Bien. Nipe Pegri, oye ese milagro. ¿Y su vestido? A ver, pues. Te tengo una noticia. Voy a ser papá. Qué emoción, mi tía amiga Brava. Es el papá. Te voy a dar un regalo. ¿Oíste? No, no. ¿Cómo no? De verdad. Y fue con la dicha de hace años. No, no me contes, no me contes, no me contes. Te lo voy a pasar dejando más noche y ahí me contas todos los detalles. ¿Oíste? Ok. Ok. Estoy tan feliz de que vas a ser papá. Has cambiado todo mi pepe grillo. Bueno. Ahí te lo paso dejando más noche. ¿Oíste? Sí. Adiós. 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 Pensé que quizás fueron los de la otra colonia, pero no, desconocidos, a quienes nunca encontraron y que no sé si hayan ubicado con tanto ímpetu. La gente de la colonia juntó dinero, sumada a la que una vecina consiguió en la presidencia municipal. Con eso pudimos darle un entierro digno. Quise llorar, pero nadie lo hacía. Porque simplemente a nadie le importaba un simple puto. Sentí vergüenza de hacerlo. Me aguanté la pena, me tragué la saliva y me fui a mi casa. No, 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 no. Perdóname, mi perro callejero. Mi amigo La Loca, mi guardián. Mi hermano Sinudaro. Mi sentimiela. Mi consejero. Y tú tenías que morir de cáncer de pulmón. No, sí. Como perro envenenado, humillado. Perdón por no estar ahí. ¿Cómo estuviste para mí? Te extraño. Te extraño. No, 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 no. Perdón. 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 Te extraño mucho mi vida La contadora de cuentos Aquella que dejó su sombra en la entrada de esta colonia Que me espera para decirme Mi Pepe Grillo En memoria de todos aquellos travestis asesinados Una historia de Sergio Cortés Adaptado y dirigido por Jacobo Chacón